Bueno, nos encontramos con Joaquín Gramajo. Bueno, Joaquín, acabas de terminar el primer chaker. ¿Cómo lo sentiste? Todo bien. La verdad que es un placer venir siempre al destino a jugar con amigos y compartir en familia, porque también hay padres e hijos, así que esto es lo lindo que tiene este deporte. Bueno, por lo que nos dijo Nacho, se están entrenando para un regional, ¿no? Sí, sí, así es. El 9, 10 y 11 hay un torneo acá en el destino y bueno, estamos preparando la caballada para eso. Bueno, comentanos un poco, ¿cómo se trabaja para que la yegua no sienta el miedo del taco, de la bocha? Bueno, en realidad los caballos tienen mucho trabajo de parte de los peticeros, que son, digamos, un complemento fundamental para nosotros, para saber cómo están cada uno, cómo llegan al torneo, cómo están comiendo. Son los que están todo el día con los caballos, son los que pasan la mayor cantidad de tiempo con ellos y son los que más los conocen. Pues nosotros en realidad venimos y tratamos de, bueno, hablamos mucho con ellos y es un equipo en realidad. Son los que ponen la puesta a punto al caballo, digamos. Exacto, exacto, exacto. Son los que te ponen la puesta a punto, los que te avisan si en un checker cómo salió, si está para volver a entrar, si está para jugar medio checker más y bueno, es fundamental el trabajo de ellos. Muchas gracias. No, por favor, a usted. Gracias.